El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Chalco, te invitan al magno concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por el maestro Enrique Batis, en homenaje a Juan Gabriel. Este 16 de octubre a las 12 horas, explanada municipal, invita el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Honorable Ayuntamiento de Chalco, juntos moviendo Chalco.